Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, para los que no lo sepáis voy a intentar todos los lunes hacer un vídeo sobre los avances de Project Zomboid que como bien sabéis, y si no sabéis para eso os lo digo ahora, como bien sabéis voy a procurar darle un apoyo absoluto en el canal. Es el juego que actualmente más tiempo estoy dedicándole, creo que es un auténtico juegazo, y además de subir una serie, de preparar posiblemente otra serie en multiplayer, hacer directos ya sea de la serie o directos de retos, además quiero subir lo que se denomina el Mondoid, que básicamente es las novedades que todos los lunes se publican desde su página web. Tengo que decir que ya la actualización, en este caso la 3521, ya está disponible en Steam, de hecho yo ya la he descargado. Para ello ya sabéis que tenéis que entrar en la beta del juego. Probablemente haré un tutorial de cómo se consigue la beta, de cómo se entra en la beta, debido a que no es tan fácil como simplemente ir a propiedades y cargar la beta, sino que hay que meter una pequeña contraseña para que lo podáis tener activo. Como digo, seguramente haré un tutorial muy prontito sobre este tema, porque seguramente ya ha habido alguno que ya me lo dijo la semana pasada y demás, pero bueno, seguramente algunos entre las dudas. El Mondoid de esta semana para esta versión, para la 3521, que como digo, todos los lunes tendremos actualizaciones en principio sobre este tema, lo que nos trae básicamente es lo siguiente. Ya sabéis que mi traducción es lo que es, con lo cual intentaré lo mejor posible. Y luego habrá muchas cosas que sinceramente, seguramente no entiendas simplemente porque no tengo experiencia en el juego como para reconocer una cosa de lo que me estoy hablando aquí muy concreta, ¿verdad? Pues simplemente textualmente os lo diré y se acabó y ya está. Lo que significa y ya está. Bueno, empezamos como elementos nuevos para esta versión, para la 3521. Se crean ya las facciones. Esto poco a poco se está disparando. Ya nos va a permitir en multiplayer, en cooperativo, en PvP, ya nos va a permitir hacer las facciones. Dice que puedes crear una facción desde el panel del usuario presionando el botón de escape en el juego para verlo. Y de que los administradores podrán utilizar las opciones estas, faction they survive to create, que básicamente para hacer que los jugadores necesiten sobrevivir algunos días antes de poder crear un clan. O sea, que no según me meto en una partida multiplayer ya creo un clan, sino que se va a poder configurar en el propio servidor cuántos días tiene que sobrevivir esa persona antes de que pueda crear un clan. Genial, ¿vale? Se permite añadir un tag. El tag ya sabéis que es como una pequeña etiqueta, ¿no? De cuatro letras y escoger el color. Esto me imagino que será identificativo. Esta pequeña etiqueta será identificativa precisamente de ese clan. Dice, ¿eso se mostrará sobre su cabeza o no? Si se ha deshabilitado en el panel del usuario. Y bueno, me imagino que será un poquito para los que sean del mismo clan, pues verán el mismo colorcito y las mismas cuatro letras encima de su cabeza. Y ya podremos identificarnos porque esto es imaginaros de encontrarnos varios clans. Es que claro, ya automáticamente desde The Walking Dead y demás, pues que te encuentras, ¿no? En mapas gigantescos o lo que sea, pues que te encuentres diferentes personas de distintos clanes, guerras entre ellos. ¿Os imagináis? Continúo. Los administradores pueden utilizar esta opción, ¿vale? Faction Player Required for Tag. Para configurar el número mínimo de jugadores antes de crear un tag. O sea, un clan, ¿no? El tag, yo entiendo como tag, pues eso. El clan se llama ABCD. Me lo estoy inventando porque solamente es de cuatro letras. ¿Vale? Bueno, pues para poder crear ese clan necesitas que como mínimo haya, ¿qué? ¿Cuántos miembros? ¿Dos, tres, cuatro, ocho? Bueno, pues se podrá teóricamente configurar. También se va a deshabilitar el PvP para jugadores de tu facción. Lo veo bien. O sea que todos los que pertenezcan a ese tag, a esa facción, no se puedan matar entre sí. Pero ojo, dice, ojo. Dice, esto solamente funciona para melee. Dice, armas de fuego todavía pueden herirles si está el PvP activado. Con lo cual, esto lo irán arreglando, obviamente. Van introduciéndolo y dicen que, vale, gente del mismo clan no se van a poder golpear. Herir, pero con armas de fuego sí. Con lo cual, ojo, chicos, no utilicéis armas de fuego en plan tontería porque matáis a los compañeros. Se mete también el VoIP, obviamente también para el multiplayer. Ya sabéis que la voz IP es poder hablar sin utilizar programas externos, sin utilizar el TS, ¿no? Poder hablar yo con otra persona que me encuentre de otro sitio sin tener que utilizar TeamSpeak u otro sistema, ¿vale? Simplemente el propio software del juego, ¿no? Dice, pues básicamente que esta VoIP nos permite hablar con tus amigos en un cooperativo u otros supervivientes que nos encontraremos en los servers multiplayer. Esto no es un chat general, esta VoIP. Solamente podrás contactar, o sea, utilizar la charla de VoIP a una distancia que sea audible en el mapa. Esto es parecido a lo que pasaba ya con Rust, creo que era, y con Arma, ¿no? Quiere decir, el hecho de que haya VoIP significa que tú hablas pero te oyen solamente los que están cerca de ti, los jugadores que estén cerca de tu personaje. Está genial. Por eso te dice que no es un chat general esto de VoIP y todo el mundo habla tonterías y se machacan unos con otros hablando. No, yo solamente me escucharán o yo escucharé a aquellos que estén cerca de mí, a los que se supone, pues que es una distancia de audición perfecta. Para activar esta VoIP en el menú del juego escoges si quieres el sistema para operar vía Activation Voice. Bueno, esto se llama, imagino que sea la opción como está en el menú, ¿vale? Y que el botón que quieras utilizar para que en el momento que quieras hablar con alguien, qué botón quieres darle para que puedas hablar, que por defecto es el alt izquierdo, ¿vale? Para poder hablar con VoIP. ¡Guau, tío! O sea, ya tenemos facciones, VoIP, se añade una nueva zona, se añade, perdonadme, muchas zonas para Foraging. El Foraging me imagino que se refiere al de búsqueda o al de... ¿se llamaba búsqueda? Al que me metía, lo habéis visto en la serie, ¿no? En los directos y eso. Me metía en el bosque y le da botón derecho, rebuscar, perdonadme, rebuscar, no era búsqueda, rebuscar. Bueno, pues se añade un montón de nuevas zonas, lo veo bien porque, bueno, pues no son muchas las zonas que yo he podido descubrir. Gracias a Dios tenemos una justo debajo de casa, como habéis podido ver, pero ya habéis visto que me he zampado la zona. Que ya estaba cero, que creo que se recupera esas zonas, ¿vale? Al paso de los días se van recuperando poco a poco los porcentajes. Ojo aquí, se añade un punto de comienzo, o sea, un punto de respawn en Rosewood. Hablaremos de esto ahora, ¿eh? Nos detendremos ahora en esto un poquito, ¿vale? Importante. Se añade también una distribución de LUT en Rosewood, hablaremos de ello ahora un poquito, y, bueno, pues que 4.500 líneas de contenido en televisión y radio se traducen al castellano, ruso, turco, alemán, francés y polaco. Se balancea el tema de la nutrición, el tema de las calorías sobre todo, principalmente, cómo las calorías van bajando, ¿no? Van... Van... Esto es cosa mía que me invento, ¿no? Se supone que al día una persona adulta, hombre, tiene que consumir 2.000 calorías, ¿no? Entonces, ya sabéis que, ya lo comenté en el directo, que en esta versión, en la 3520, que es la que subí el directo, ya se introducía lo que era el tema de las calorías. Claro, esto es un tema que lo van introduciendo. Recordad que estamos en fase beta dentro de un juego Early Access. No es la versión estable, ¿vale? La estable sigue siendo la 3428. Bueno, pues, ya sabéis que lo que habíamos comentado es que el personaje puede coger peso o puede entrar, digamos, en lo que sería una persona de bajo peso. Creo, creo, no me hagáis mucho caso, que su peso, más o menos bien, está entre los 75-85, algo así, más o menos. Por debajo de 75 o de 80, no me hagáis mucho caso, estaría en bajo peso, que eso traerá ciertas stats, ¿vale? Pues igual que no puede cargar tanto, que no tiene tanta fuerza, me lo estoy inventando. Y por encima de los 80-85, lo que sea, pues tendrá sobrepeso y tendrá también otras stats. ¿Vale? Bueno, pues aquí simplemente siguen balanceando todo ese sistema de las calorías en los alimentos. O sea, genial, ¿eh? Genial. Y luego, algunos bugs, como es que, bueno, pues, básicamente lo que dice aquí, pero no sé exactamente a lo que se refiere, que es que no hacía posible el poder controlar tu casa, o sea, la casa de Safe House es tu hogar, ya sabéis, el que protegemos y todo eso. No sé exactamente qué bug sería ese, ya os digo, estas cosas sobre todo, pues, es para los que juegan ya muchas horas, que ya se lo conocen todo al dedillo, yo no sé lo que es esto. Aquí, por ejemplo, también arreglan otro bug que no sincronizaba el nivel de acceso a ciertas, en ciertas condiciones, no sé a lo que se refiere con eso. Pues que no funcionaba el nivel de acceso directamente desde el server. Yo no sé si esto se refiere a partidas multiplayer, ¿eh? Podría ser. Y luego, ciertos errores que se causaban cuando utilizabas el farming plot, farming es la agricultura, ¿no? Bear hands, con las manos vacías, ya sabéis que se nos permite, bueno, creo que no lo he explicado, pero bueno, os lo digo. Yo para hacer lo que es las zanjas en el suelo, para poder plantar, puedo utilizar una pala de jardinería, una pala normal, o también puedo utilizar las manos. Lo que pasa es que utilizando las manos es posible que nos las dañemos, ¿no? Que sangremos y que después tengamos que tratárnoslas. Bueno, pues al parecer había algún tipo de bug, o se causaba ciertos errores, había cuando utilizábamos las manos desnudas para hacer precisamente la agricultura. Desconozco porque ya como bien sabéis, el tema de la agricultura no es un tema que yo haya tocado, ¿vale? Pues esto es lo que nos traería la 3521, pero os he dicho antes, se añaden puntos de comienzo de spawn en Rosgood, y además se añade también loot. Rosgood es una... hay nuevas zonas desde hace unos 15 días, ¿vale? Tenemos nuevas zonas exactamente desde el 31 de octubre de la página web, que os aconsejo que lo echéis un vistazo, que es la que yo me baso sobre todo para subir estas noticias. El día 31 anunciaron dos nuevas zonas en los mapas de Project Zonvoid. Rosgood y March Ridge, ¿vale? Aquí hice un poquito... bueno, pues aquí en este hilo, pues la gente dice, pues qué es lo que ha encontrado. Porque nos dice aquí las localizaciones de esas dos zonas, ¿vale? Que son estas dos localizaciones que ahora mismo las vamos a ver. Sinceramente, lo poco que he podido leer, no he querido leer mucho porque me encantaría encontrarme yo la sorpresa, pero por lo poco que he podido leer, es un... Una cárcel, ¿os imagináis? Para multiplayer. Es un tema de una ciudad con pisos de cuatro alturas y con estación de policía y cosas de estas, pero ya os digo, desconozco exactamente porque no he oído. Bueno, pues se nos permite ya desde esta versión el renacer en Rosgood, ¿vale? Si igual en renacer, pues igual hay 4 o 5 en Respawn, en Muldrauch, por ejemplo, bueno, pues un punto más va a ser precisamente Rosgood, con lo cual, genial, ¿vale? Obviamente. Viendo este pequeño esquema que han hecho para que digan dónde están esas dos nuevas zonas, aunque nos lo ponen ahí con interrogaciones para que lo busquemos nosotros, ¿vale? Yendo al mapa, a lo que es el mapa oficial, que ojo, no está totalmente actualizado, porque por cierto, me he enterado que aquí hay un pequeño lago y este está muy cerca de casa, ahora lo vamos a ver aquí, para que os deis cuenta, bueno, este es el mapa oficial, fijaos que el nivel de zoom nos permite el mapa oficial. Flipante, ¿no? Bueno, pues casa, nuestra casa sería, perdonadme, a ver si... Aquí. Nuestra casa sería esta. Bueno, pues teóricamente el lago, y lo digo más que nada porque, claro, hay que ir a, podríamos ir a pescar, el lago teóricamente estaría aquí, con lo cual estaría muy, muy cerquita. Sería salir aquí, y de aquí, pues bajar hacia abajo. Ya sabéis que estamos limpiando lo que es ahora mismo, lo que estoy haciendo en estos primeros gameplays es limpiar este vecindario, que es el vecindario cercano. Luego lo que haremos es visitar lo que es el centro médico y el centro de alimento, ¿vale? Todo esto lo haremos de todas formas. Este mapa que estáis viendo, seguramente, alguna vez sea el inicio de un vídeo, en el cual os diga, bueno, pues mira, ahora lo que nos vamos a marcar va a ser X zona, porque fijaros que cada punto azul es una zona importante. Es que flipad, tío. Yo, esto es lo que yo me supongo. Creo que esto es Muldrauch, y esto es West Point, creo, ¿vale? Este es el corte, yo creo, entre Muldrauch y West Point. Esto, si alguno lo sabéis, me lo decís, ¿vale? Porque sinceramente no lo sé. Es lo que yo me imagino, porque aquí pone Muldrauch West Point, ¿vale? Lo pone todo junto. Sé que se podía ir de un mapa al otro. Ya sabéis que cuando comenzáis podéis escoger, si queréis nacer en West Point o en Muldrauch. Mi partida es en Muldrauch, ¿vale? Y sé que se puede ir de un mapa a otro. Probablemente, pues, por esta carretera. Esta de aquí. Igual, esto que vemos aquí en marrón, igual sea precisamente la separación entre Muldrauch y West Point. Es que no lo sé, sinceramente. Pero bueno, esto, algunos seguramente lo sabréis y me lo comentaréis. Bueno, pues siguiendo el tema de Rosgood y March Bridge, bueno, se llamaba así, ¿no? Un segundito. March Bridge, que están en estos dos puntos, básicamente estaría... Volvemos a ubicarnos. Si esta es nuestra casa, ¿vale? Os he dicho que aquí está el lago, teóricamente. Porque este mapa no está actualizado todavía, ¿eh? Bueno, pues los nuevos puntos de Spawn están precisamente aquí. Uno de ellos estaría por aquí. O sea, está lejos de cojones. Estamos nosotros aquí. Pues uno de ellos está aquí. Habría que ir para bien con mucho alimento y con tienda de campaña y eso para dormir en el camino. Y el otro estaría aquí. Que este está relativamente más cerca. Pero bueno, repito, es desde aquí, donde tengo el mouse. Hasta aquí hay un paseíto, ¿eh? O sea, no creáis que esto se hace en un día fácil... ¿Y esto? Una casa en el bosque. Mira. Pasote, ¿vale? Pasote. Y luego está aquí la zona ferroviaria. Luego, bueno, ya os digo. Lo que intentaremos hacer después será ir poco a poco marcándonos retos de zonas para ir. Porque las quiero conocer. Porque yo realmente, sinceramente, lo que conozco de lo que he jugado podría decir... Lo voy a hacer ahora en un círculo. Aproximadamente, ¿eh? Porque no lo sé. ¿Esto qué es? Minimall. Yo creo que aquí ya no he estado. A ver. Polish Station. Yo aquí no he estado ya. Warhouse. Aquí sí. Podría ser un... Más o menos, ¿eh? La zona podría ser lo que estoy haciendo ahora mismo. No. Esta sí que he estado yo. No. Sí, en esta he estado yo. Más o menos una cosa así. Desde aquí hasta aquí y luego por aquí. Calculo más o menos... ¿Esto qué es? No. En el campo de béisbol no. Pero más o menos una cosa más o menos así. Que no está mal. O sea, quiere decir que igual es el 20% de todo el mapa. Pero fijaros todo lo que hay todavía. O sea, yo he podido ser más o menos esto. Por decirlo así, más o menos. Lo que más o menos conozco. Lo que he llegado a descubrir. ¿Vale? Jugando en offline. Pero bueno. Bueno, pues aquí quedaría ya todo dicho. Sobre este Mondoiz. Me gustaría que me dijerais que os parece que los lunes destine a subir un vídeo explicativo de los avances. De los nuevos avances que se van incluyendo en Project Zomboid. Yo creo que está bastante bien. Porque lo había pensado también hacer en el propio vídeo. Pero el propio vídeo pues no os podría enseñar un poquito pues las zonas. O alguna foto, alguna imagen que vayan subiendo. O alguna cuestión. Yo creo que no está mal que lo haga en un vídeo aparte cortito. De unos 5, 10, 15 minutos. Aunque este haya sido un poquito más. Pero más o menos me gustaría. Bueno. Que sepáis que este mapa no solamente es Muldrox y demás. Sino también lo que va subiendo la comunidad. Que de esto por supuesto. The Walking Dead Prison. La prisión de Walking Dead y la leche. De esto que sepáis que bueno. Haremos serie en nuevos mapas. Beat for Falls. Pues fijaos que es que joder lo que se curra la gente. O sea. O Driftwood. Fenix. Bueno. Impresionante como siempre. New Denver. Que también es otro de los mapas teóricamente famosos. Que sepáis. Que para ir a New Denver. O sea por aquí. Por esta carretera. Creo que se conecta a Muldrox. Estaría Muldrox. Estaría aquí abajo. O sea la gente se va buscando. Se quejo en huecos del mapa que están libres. Y se hace ahí su ciudad. O sea. Es impresionante. Impresionante. Vale. Pero venga. No me voy a liar más. Espero que lo dicho. Que me pongáis en los comentarios. Que os parece que suba este tipo de vídeos. Comentando un poquito todos los cambios. Que van sucediendo. En Project Zomboid. En el momento que estoy grabando este vídeo. Creo que acabo de publicar además un nuevo vídeo. Precisamente de Project Zomboid. Con lo cual. Venga. Espero hay vuestros comentarios. Muchísimas gracias a todos. Y venga. Nos vemos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego.